Este punto también nos sirve para cuestionar la versión sobre la persecución política y las amenazas de la que estaría siendo objeto los familiares y colaboradores de Guaidó. Amigos, amigas, es evidente que de así quererlo el gobierno venezolano pudo haber arrestado en cualquier momento al señor Guaidó. Por tal motivo, no resulta verosímil que haya dejado atrás su entorno íntimo cuando, según él, sus vidas están en riesgo. Se fue como un cobardón, como un cobardón, y dejó aquí a su familia, a su hija y a su esposa. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Si tal era el contexto, nos preguntamos por qué dejó a su familia en manos de lo que denomina él una dictadura, en lugar de llevársela consigo. De su boca supimos que no llegó a Bogotá a pie, como dijo en el comunicado publicado en Twitter, sino que se desplazó por carretera desde el inicio. Intuimos que no llegó a la frontera caminando ni en una unidad de transporte de pasajeros como las que utilizan la gente común y que una vez en suelo colombiano tampoco se desplazó a la vista del público, lo que hace pensar que el viaje no fue inseguro pese a su insistencia en presentarlo como tal. Se está presentando como un héroe que escapó de la dictadura a pie. Falso. Es un mitómano. Es un mentiroso. Y por eso los primeros que adversan hoy a Juan Guaidó es la oposición. Lo repito. Los primeros que adversan hoy a Juan Guaidó es la misma oposición. En la misma línea destacamos que él no ha precisado si sus parientes y colaboradores están en Venezuela o si por lo contrario se marcharon antes o después de su fuga. Esta ambigüedad le resulta funcional para presentarse como víctima que por culpa de dos gobiernos aliados, Venezuela y Colombia, ya no es solo Venezuela, ahora también Colombia, según él lo persigue, se ve obligado a dejar a los suyos expuestos al peligro, aunque a esta hora, y nuestro equipo de comunicación lo valida, no hay indicios que soporten las afirmaciones de Guaidó. De otra parte, pese al show mediático, es claro que fracasó su estrategia para torpedear la conferencia internacional sobre Venezuela organizada por el gobierno de Colombia. De hecho, Petro y su canciller, Álvaro Leiva, no solo no le permitieron chantajes y mentiras, sino que hablaron directamente con la administración Biden, que aparece en este escenario como el gestor tras bambalinas del futuro del señor Guaidó. se fue de este país dejando deudas con la justicia, habiéndose robado miles de millones de dólares, habiendo entregado el oro venezolano a Inglaterra, habiendo entregado empresas internacionales de Venezuela como SISGO o Monómeros al gobierno de los Estados Unidos y Monómeros a Uribe, ya se lo quitaron, habiendo pagado a mercenarios para que entraran por aquí, por la costa central de Venezuela, también por Cúcuta. todo tipo de tropelías cometió Juan Guaidó y simplemente se fue, con una carta simplemente diciendo boberías. Esa es la cruda realidad.